¡Muchas! A las 7 de la noche por TSI, Néstor Cruz, Ángel Hernández, estaremos en la noche del gol. Así es, y a las 9 de la noche, tiempo extra por Señal Deportes TBC, el canal que tu pasión merece. Este estadio será el escenario donde se enfrenta en Olimpia y Motagua, en la gran final de esta apertura, y usted lo podrá disfrutar con nosotros por Deportes TBC. Ha sido un gusto, compañeros. Bueno, será hasta la próxima, seguir pendiente de las emisiones de Deportes TBC. Usted lo comenzó y usted lo cierra, Ángel Hernández. Será hasta la próxima, nos vemos en la noche del gol. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!